Siempre están en la primera fase. Tienen como tres años ya y están en la primera fase. Nunca completan nada. No, 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 no. Anoten eso también en el librito, señores, que información gratis. Todo tiene que ser de noche porque el cerebro no funciona igual. El librito donde las autoridades están durmiendo. Ya tú no ve a nadie. Métanse en GoArby. Ya no sale cara ya. GoArby lanza un nuevo video. Vamos a hacerle la reacción y al final de este mismo video vamos a traer a alguien, Canelo, creo que es que se llama, que está en GoArby y él quiere aclararme unos puntos. En esta plataforma nosotros somos de código abierto. Si tú quieres venir a expresarte y tú no estás de acuerdo con algo de lo que yo digo aquí, tú puedes venir y decirlo. Aquí ni los comentarios bloqueamos. GoArby, y yo sé que muchos quieren que yo hable de Quantum, de Quantum, pero ¿qué voy a decir de Quantum? Ya yo hice un video de que Quantum se liquidó y ya Quantum no sube, no hay más nada. ¿Qué más yo puedo decir? Pero GoArby entretiene de verdad. Y ahora en su nueva faceta de YouTubers, fíjate eso, en 18 horas, ellos ahora están usando toda esa fama. Yo siento que ahora con toda esa fama que ellos tuvieron, todo ese reconocimiento, toda esa viralidad que tuvo el nombre de GoArby, ya ellos se liquidaron, ¿verdad? Lo están usando en otra faceta ahora para hacer dinero, porque quien sea que es el dueño de esta página, que está subiendo videos aquí, me imagino que los videos están muy bien monetizados. Déjame ver si tienen, me imagino que tienen sus anuncios y todo. Pero fíjate, un video, ahora son YouTubers ellos, señores, un video que subió en 17 horas, tiene 70.000 vistas, ¿ok? Eso es un dinero. Bueno, aquí, ay, que yo tengo la misma cuenta aquí. Pero bueno, el video obviamente está en YouTube, está monetizado, un dinero ellos están haciendo ahí. En este video, como les dije, vamos a reaccionar a esto de que lanzan un nuevo token exclusivo para 2.0. Pero vamos a ver, se supone, vamos a darle seguimiento ahora porque es que es demasiado, demasiado, ¿cuál es la palabra? Entretenido, esto es entretenido, ver qué cotorra nos van a dar, qué cuentos, qué mareo van a tener. Fíjense que ellos son los que más han presentado cosas y nunca salen. Digicrypto, mira todos los videos que hicieron del famoso juego Digicrypto y nada. Pan, bueno, declaración del CEO sobre el token, son los que más videos suben, pero ahora están obteniendo mucha atención. Fíjate, el video más reciente, 70.000 visitas, ¿ok? Una gente que tenían 7.000, 4.000, ¿ok? Dubai Trip, 4.000. Fíjate como token, compra del token. Porque vamos a ver, el lanzamiento del primer token, que fue hace un año, no tuvo tanta atención, tú te fijas. ¿Por qué? Porque ahora este token es con el token que supuestamente le van a pagar a la gente. Yo lo he dicho, esta gente son unos genios y van a buscar la manera de hacer un exit scam sin joder, sin joder mucho. Como por ejemplo, ellos van a decir de que, ah, mira, te vamos a pagar tu dinero en nuestro nuevo token. Y le van a poner un número ficticio. Digamos que ellos digan, ah, el token cuesta 10 dólares. ¿Cuánto tú tienes en Warby? Tú tienes 5.000 dólares. Bueno, si tú tienes 5.000 dólares, nuestro token de 10 dólares, eso quiere decir que te vamos a dar 500 tokens que valen 10 dólares. Pero, ¿qué valor tiene eso? ¿Quién te va a dar 10 dólares por el token de ellos? Y ellos van a usar el, ellos lo pintan como que si ha sido un éxito este token, pero el que sabe del tokenomics, saben que este token no ha llegado a ninguna parte. O sea, no está en ningún gran exchange, en un exchange raro que no lo conoce nadie. Y en ese exchange, bueno, se está vendiendo en 18 dólares, pero no hay volumen, fíjate. 12.000 dólares de volumen, no hay volumen, 0% de volumen. Fíjate, o sea, tú no, no digas que, ah, que yo voy a comprar el token aquí para él lo va a vender aquí. Si tú tratas de hacer eso, quiebras. ¿Por qué? Porque el token ha sido un desastre. El token no ha llegado a ninguna parte. Sí, ah, Marciano, pero el precio subió a 100 dólares. Eso fue pura manipulación, gente. O sea, yo no tengo que explicarte de que el precio, bueno, ¿y por qué aquí no sale? O no, aquí, míralo ahí. El token llegó a 99 dólares. Eso fue por pura manipulación, pero muy poca gente pudo hacer dinero con eso. Ok, eso es manipulación del token. Cuando tú entras aquí, que lo bueno de las monedas, de las criptomonedas, es que toda esta información tú la puedes obtener fácil, fácil, fácil. Cuando tú entras aquí, buscas el contrato, tú lo buscas aquí, ¿verdad? Tú buscas el contrato en la blockchain, tú buscas el contrato, tú te vas a dar cuenta, tú buscas aquí los Square Token, tú buscas aquí los Holders, y tú te vas a dar cuenta que donde tú lo puedes comprar, solamente hay el, donde tú lo puedes intercambiar el token, solamente hay un 3% de todos los tokens que hay. Ok, ese precio está súper manipulado. Si usted no entiende esto, complicado yo explicárselo. Ok, es complicado yo explicárselo realmente. Pero esta moneda, este token, es súper manipulado. Porque en el mercado allá afuera solamente existe esta cantidad, 151.000 tokens. Los otros lo tienen otras carteras, que después de que yo hice la queja de que una cartera tiene el 99%, ellos que son inteligentes, ellos ven mi video, ellos lo dividieron, fíjate, 209, 200. Pero ¿por qué no lo meten aquí? Porque si ellos meten, si esta persona agarra y vende esos 200.000 tokens que tiene, tú sabes que el precio se vaya a cero. Tú entiendes, ¿verdad? O sea, ellos dicen, ah, que tenemos 5 millones de tokens. Y tú dices, coño, 5 millones de tokens multiplicado, 5 millones de tokens multiplicado por 18. Tú dices, espérate, estamos hablando de 90 millones, 90 millones de dólares. Cuando hay, no hay 90 millones de dólares en ese token. Entonces, ¿tú quieres saber cuánto dinero hay en ese token realmente? ¿Tú quieres saber cuánto dinero hay en ese token en vida real? Te muestro aquí, fíjate. Vamos a poner aquí, Square Token. Esta es la cantidad que hay, 2 millones de dólares realmente que hay en ese token. 2 millones de dólares hay realmente en el token. Ok, eso es la multiplicación de los tokens que hay en el mercado. Esta cartera, la de PancakeSwap, tiene 151.000 tokens. 151.000 tokens es la cartera número 10. O sea, es donde está la liquidez. Fíjate aquí, en esta. Este es el dinero. ¿Qué quiere decir? Mira aquí qué bien te lo ponen. Si esta cartera decide vender esos tokens, que hay 3 millones de dólares, pero eso es mentira. Eso no es real, ¿verdad? Porque ¿quién tiene esa cartera? ¿Dónde lo vayan a vender ellos? ¿Quién le va a dar 3 millones de dólares por esos tokens? Ellos tienen que irlo a vender aquí en el mercado. Y ahí hay 2 millones de dólares. ¿Entienden? Es un poquito del tokenomics, de cómo funciona esto, cómo ellos pueden manipular ese precio, ok, sin venderlo. Ellos tienen ese dinero ahí, pero ellos saben, el dueño de esta cartera, que tiene 3 millones de dólares, 3 millones de dólares, 3 millones de dólares, sabe que ese dinero es de mentir. Ellos entienden cómo funciona la blockchain. Ellos saben que ellos no pueden ir y vender los 3 millones de dólares porque mandaría la moneda al subsuelo. Le sacaría toda la liquidez a la moneda. Una sola cartera que decida venderlo, ¿dónde lo va a vender? Tiene que ir aquí al mercado a venderlo. Y en el mercado solamente hay 2.6 millones de dólares. ¿Entienden? Es un poquito del tokenomics. Vamos a reaccionar al video. Mira, también de Digicrypto hicieron, entendiendo los muñecos mineros, hicieron un wireless y una preventa también, fíjate. ¿Y qué pasó? Oye. Ha llegado el momento. Ha llegado el momento. ¿Sabes qué son las propiedades NFT dentro del juego Digicrypto? No se sabe qué pasó con eso. Es vendiéndote cosas. Vendiéndote. Ah, que vamos a hacer un wireless exclusivo para que tú compres. Y eso es dinero que te están quitando. Ellos hicieron mucho dinero con el Square Token, señores. Mucho dinero. Porque hubo gente que lo compró. Que le creyó y lo compró en 10 dólares. Lo compró en 20 dólares. Lo compró en 100 dólares. Lo compró. Pensando que el token se iba a ir a 1000 dólares. Entonces, ellos usan eso. Ellos tienen una base de datos, señores. Un millón de seguidores. Con que solamente 200 mil le hagan caso y caigan en eso. Y le compren 500 dólares por 200 mil. Es un dinero. Eso es un dinero. Yo tengo que conseguir otra calculadora. Vamos al mambo. En la Unión Corporativa presentamos nuestro nuevo modelo de comunicación integrada. Ahí está. La suite. La nuevo modelo. Siempre algo nuevo. Siempre algo bonito. Y frases bonitas. Nuevo modelo de comunicación integrada. Oigan. Go. Quizás no hayamos hecho hincapié en la magnitud del paso tecnológico que estamos dando. Oye eso. Sin duda. Estamos a las puertas de tener el sistema integrado de datos y comunicaciones más robusto, rápido y seguro del mercado. Eso es cuento y cuento. Por eso es que me divierte. Cuento y cuento. Cuento y cuento. Y no han llegado al primer exchange respetable. Ahí tú te tienes que dar cuenta de que hay algo raro. Una moneda que llegó a 100 dólares. Una moneda que es la mejor moneda. ¿Por qué no llega a los exchanges donde tiene que llegar? ¿Por qué? Porque nadie va a caer en eso. Ningún exchange serio se va a poner a arriesgar el dinero a comprarle esos tokens a ellos. Voy a darle liquidez. Bancarios, militares y multinacionales. Oye. Somos una empresa tecnológica de vanguardia y estamos orgullosos de contar. Que no han desarrollado nada. No han desarrollado nada. Nada en la vida real han desarrollado. Con profesionales de nivel mundial que ofrecen soluciones que facilitan la vida de las personas. Nuestra experiencia con la plataforma 2.0 nos ha hecho madurar. Nos ha hecho ver la necesidad. Fíjate que ningún video son de ellos. Ok, muy poco. Sí, salió uno aparte. Pero todos esos videos son videos que tú compras para usarlo. De unificar toda nuestra base de datos. Todas nuestras herramientas. Y todos nuestros productos. Wow. Todos sus productos. Mira toda esa vaina. Big Finding, el Exchange, el NFT Game. Para garantizar la seguridad de los datos, políticas de privacidad, leyes internacionales y... Señores, que si ustedes no se dan cuenta del mareo, yo no sé cómo explicárselo. Menos importante, la experiencia del usuario. Todos nuestros productos eran interdependientes. Es decir, aunque formaban parte del árbol genealógico de GoFintech, cada uno tenía su propio sistema de acceso y su propio control de datos. Ok. En otras palabras, cada uno podía ser sutilmente una puerta de entrada de ciber vulnerabilidad para ataques. Wow. Oye, esto es ChatGPT que se lo hace. Siber vulnerabilidad, qué sé yo qué. Malware, virus, calkers, etc. Mareo, mareo, mareo. Nuestro gran crecimiento nos hizo replantearnos nuestro modelo tecnológico. Wow. Gran crecimiento. Son tan grandes que no pueden pagar para... No pueden pagarle a unos creadores de contenido para que le hagan el video. O sea, no pueden pagarle a una... A una... ¿Cómo es? A una producción, a una empresa de producción de video para que le haga los videos reales de ellos en su oficina. Es puro videíto comprado en sitios de Stack Video. Ok, es Stack Video que ellos están usando. Video que tú vas y compras en un lado. Fíjate que esa gente no son ninguno de GoArby. Por eso no lanzamos las plataformas que estaban en la puerta, como el juego NFT. Oh, están dando excusa de que no lo lanzaron. Square Cal, GoFintech, ADN. Dando una excusa de por qué no lanzaron nada de eso. No sé qué pasó ahí. No sé si la gente mandó dinero o no. No sé qué pasó con eso. Pero Evo Sport, eSport, Erb, Erb, Fly, GoBiz, Digicrito. Métele vaina ahí, métele vaina, métele vaina. Nuestra exchange. Luxipad. Luxipad, Erb, Fly. E incluso productos que ya están en marcha como IamGoPro y GoTV están siendo asegurados estratégicamente. La Sweet Go integra todas las cuentas en una, con un potente sistema de aprobación y auténtica. Son unos genios en mareo puro, papi. Con un potente sistema de aprobación y autentificación de usuarios que evitará definitivamente cualquier acción maliciosa que perjudique a nuestra comunidad, nuestra empresa. Nuestra empresa, nuestros datos, nuestros monederos y todos los activos de Go. Solo estamos en la primera fase. Siempre están en la primera fase. Anoten eso en el librito. Siempre están en la primera fase. Tienen como tres años ya y están en la primera fase. Nunca completan nada. No, 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 no. Y la ATM de Bitcoin, ¿dónde están? Nunca completan nada. Todo es la primera fase. Esto es comenzando. Esto es comenzando. ¿Para qué? Para que usted quiera entrar. Ah, estamos en la primera fase. Sí. Vamos a entrar, vamos a entrar. Son códigos de palabras que usan para marearte y envolverte. Donde crearemos nuestra cuenta y autentificaremos nuestros documentos. Uy. Este es el primer gran paso hacia las siguientes fases. Wow. Sincronización interna a través de la suite Go de nuestra cuenta. ¿Tú sabes cuánto dinero están haciendo un buen dinero? Están sacándole jugo a eso. 70.000 personas ya han visto este video en su primera 18 horas. Va para 100.000 en 24 horas. Punto cero. Y todos los productos existen. Pero no sale cara de nadie. Ya tú no ve a nadie. Métanse en GoArby. Ya no sale cara ya. Existentes y futuros. Parece un pequeño paso para el hombre. Oigan. Uno de los mayores pasos globales de esta empresa. Un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Coño, ahí se cogieron. Por fin, con tu cuenta autenticada, puedes comprar en el pre lanzamiento exclusivo. Y a cuentas con saldo en 2.0. Oh, atención. No encontrarás este token para comprar fuera de la suite, Co. Así que ten cuidado con intentos maliciosos. El nuevo token. ¿Y cómo ellos te lo van a hacer comprar? Te van a hacer una preventa. Nuestro nuevo token, SquareMaker. SquareMaker. Mira cómo ellos ponen aquí. ¿Por qué? Porque la gente va a venir a buscarlo de una vez. SquareMaker. Ah, son duros poniendo nombre también. SquareToken. SquareMaker. Todavía no aparece. No aparece en ninguna parte. O puede ser que yo... O sea, te van a dar un token que lo hicieron ellos en su casa. Tranquilo. Oigan, 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 oigan el mareo. Oye, en el futuro, cuando veas a esta empresa, mire la vendía de sueño, chequea. Escuchen, escuchen. En el futuro, cuando veas a esta empresa en medio de gigantes como Google. Tesla, Facebook, Binance, usted. Binance. Cuando... Binance. El tipo ni sabe pronunciar Binance. Empresa en medio de gigantes como Google. Tesla, Facebook, Binance, usted. Binance. Usted le dirá a sus amigos y familiares. Le dirá a sus amigos y familiares. Yo ayudé a hacer esta empresa. Diablo, Dios mío. Pero qué duros son vendiendo sueños. Yo ayudé a esta empresa. ¡Wow! Soy un maker. El que hace y logra. Más que un maker, un mega maker. ¡Mega maker! ¡Oh, my God! ¡Mega maker ultra universal! En su cuenta, acceda a suitego.app. Haga clic en registrarse. ¡Oh, vamos a registrarnos también nosotros! Yo creo que va a hacer otro video llamando al marciano. Vamos a hacerlo dividido porque este se me está yendo muy largo. ¿Dónde está la página? ¿Cuál es la página? suitego.app Cuento y cuento, señores. Yo voy a hacerlo eso en un video aparte. Introduzca su nombre y apellidos. Introduzca su dirección de correo electrónico. Haga clic en registro. Valide su registro de correo electrónico. Haga clic en confirmar correo. Con su cuenta activada. Otra página, otra página, otra vaina. Inicie sesión. Recuerden que el nuevo token es para pagarle a los que tienen su dinero encerrado en GoArby 2.0. Para que entiendan bien la película, la que entiendan completamente, GoArby 2.0. GoArby se cayó, supuestamente, y quieren regresarle todo el dinero a la gente. Ok, la versión 2.0. ¿Cómo se lo van a regresar? No se lo van a dar en USDT. No se lo van a dar en Bitcoin. No se lo van a dar en moneda fía. Ellos le van a regalar, ellos le van a dar otro, no se lo van a dar. ¿Por qué no se lo dan ni en el Square Token? Que ya es un token que tiene un precio. ¿Por qué no? Porque si lo comienzan a dar, tú supiste, ¿verdad? Tú supiste. Se vaya a cero el precio. Y además, para ello darlo, tienen que comprarlo realmente. Este no. Ok, este no. Ellos no le ponen liquidez. Aquí vamos a darle seguimiento. A ver cuánto de liquidez va a tener el token. Ahora siempre debes utilizar un token. Le pueden pagar con lo que sea. Pero no, ellos prefieren hacer otro nuevo token. ¿Por qué no le pagan con el token que ya ellos tienen, que es de ellos? Porque no lo pueden hacer. Aunque ellos tengan aquí 6 millones de dólares, 3 millones de dólares, 3 millones de dólares. Cuando ellos te pagan esto, si ellos te dan estos 3 millones de dólares, tú vas a venir aquí a venderlo. ¿Y qué va a pasar? Es para que entiendan la simple matemática de esto. Ok, entiendan eso. Por eso es que ellos te van a pagar en un token nuevo. Porque ya ese token, Square Token, tiene un precio en el mercado. Código aleatorio en tu correo electrónico para iniciar sesión por razones de máxima seguridad. Máxima seguridad, oye. Un código, wow. Todo eso es parte del mareo. Parte del mareo. Ya tú hiciste una cuenta, ahora tienes que activarla. Es parte de la venta de sueños que te están dando para que tú te sientas que estás haciendo algo serio de verdad. ¿Por qué la...? Y esa ridícula. Imagínate que Instagram te diga, crea una cuenta y después actívala. Coño, pero si ya yo estoy creando una cuenta, actívala de una vez. No me diga ahora, ah, no, que ahora hay que activar la cuenta. Es una ridícula. Tú no creas una cuenta de banco y después viene y la activa. Es una ridícula. Pero es para darle más seriedad. ¿Entiendes? Es para darle, para que la gente se envuelva en que esto es algo real. Ellos sí me van a pagar el dinero. Pero es parte del mareo. Es parte de venderte el sueño. Haga clic en activación de la cuenta. Haga clic en... Se le redirigirá al sitio de autenticación de documentos. Oye. Siga las instrucciones del sitio web para enviar su comprobante de domicilio. Wow. Un documento de... Oye, lo que te están pidiendo. Un KFC, un KJC te están pidiendo. Un Know Your Customer. Eso está raro. Y más raro aún que eso mismo hizo Yucy Fields. Fíjense aquí. Yucy Fields, me dijo un marciano, te pidió también un KJC en un momento. Pero era porque ellos se habían declarado en bancarrota. Entonces, te dice como que tú tienes que ir a una página. Hicieron algo muy similar. Míralo ahí. Pero que eso es porque ellos se declararon en bancarrota. No sé, no sé por qué ellos pedirán información. Uno puede especular. Porque tú, que le metiste 10 mil dólares a GoArby. Ellos te pidieron un documento. Tú, tú, que está dentro de GoArby ahora, piensa. Pero ven acá. Yo hice mi cuenta y ellos no me pidieron nada. ¿Por qué ahora me están pidiendo documentos? Hay algo raro ahí. Yo obviamente no daría mi documento. O tal vez lo están usando para filtrar. Para que la gente diga. Ah, no, que se pierde ese dinero. Yo no lo voy a hacer. Ahora, ellos... Puede ser también. Yo estoy aquí tratando de especular. ¿Por qué te están pidiendo documento? Eso se lo vamos a preguntar al marciano. ¿Por qué te están pidiendo documento ahora? Y para tú entre el dinero nunca te pidieron nada. Identidad y un selfie. Y un selfie. Y un selfie. Yo quiero... Yo quiero... El que hace este video, por favor, que se contacte conmigo. Quiero saber que necesito para que me haga un video. Por favor, si tú eres el locutor de este video, comunícate conmigo, por favor. Que te tengo un buen pago para que me haga un videíto. Que no tiene que ver nada con Warby para mi canal principal de tecnología. Marciano Tech. Mira, pedir un comprobante de domicilio. Anverso el documento de identidad. Y el reverso del documento de identidad. Y una selfie de tu cara. Oh my God. Y todo está en inglés. No sé por qué no lo ponen todo en español cuando saben que el 99.9% de tu público es de Latinoamérica. Pero bueno. Eso es lo que te están pidiendo. No han dicho nada del token. El precio que va a tener y cuánto te van a mandar de acuerdo a lo que tú vas a tener. Oye, fíjate. Aquí te están hablando de que tú te tienes que registrar para comprar un token. Y ahí están mostrando todo. Una selfie, un tutorial. Se cansó. El locutor se cansó de hablar. Ya lo están poniendo por escrito. Pegue el código y haga clic en finish. Tu documento se ha enviado. Estaremos preparados para el siguiente paso. El siguiente paso. Oigan eso. El siguiente. Todo lo van a traer paso por paso. Tú sabes que es eso, verá. Más video. Más view. Y van haciendo un poquito de dinero ya del nombre. El 6 de febrero. El 6 de febrero. Esto es hoy mismo. Lanzaremos un tutorial de cómo sincronizar tu wallet 2.0 con la Switch Go. Tu wallet 2.0. O sea, ellos te van a dar la forma. Eso yo le voy a dar el beneficio de la duda. Para que tú conectes tu wallet. Donde ahí va a decir cuánto ellos te deben, me imagino. Tu wallet 2.0 con Switch Go. Y cómo comprar el Square Maker. El Square Maker. Déjame yo hablar con un pan, a ver. Para yo ver si le hago un video y le damos seguimiento. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Innovando. Marcando nuestras pausas de crecimiento y sostenibilidad. Pura cotorra. Prepararse para el futuro. Siempre. Prepárate para el futuro. Háblale del futuro, del futuro. En el futuro vamos a ser más grandes que Google. Vamos a ser más grandes que Binance. Vamos a ser más grandes que Tesla. Y tú vas a ser parte de eso. Eso es parte de venderte el sueño. Ok. Yo podría pausar el video y llamar al marciano. Pero mejor vamos a hacerlo. Él quiere un debate. Vamos a hacerlo. Vamos a grabarlo bien chulo y bien nice. Y lo vamos a subir hoy mismo. Ah, y por cierto. Ya ellos tienen el video de que van a lanzar. Y todo eso es más view. Más promoción. Aquí está. Para hoy. Y fíjate. Son youtubers, señores. Son youtubers declarados. Hay 100 personas ya esperando. Hoy a las 7 y media de la noche. ¿Por qué todos lo lanzan en la noche también? Eso es lo que yo no entiendo. Todos lo lanzan en horario. 7 y media de la noche mía. Son 9 y media de la noche en República Dominicana. ¿Por qué saquen el librito? Todo tiene que ser de noche. Porque el cerebro no funciona igual. El librito. Todo tiene que ser en horario de la noche. Donde las autoridades están durmiendo. Anoten eso también en el librito, señores. Que información gratis. A las 9 y media de la noche. ¿Por qué publicarlo a las 9 y media de la noche? La mente tuya no funciona igual. Después de un día de trabajo estresado. Que te vengan a poner eso aquí. Tú no funciona igual. ¿Entiendes? Y por eso que yo creo que las cosas lo hacen a esa hora. Vamos a ver. Obviamente los comentarios están desactivados. Los comentarios están desactivados. Aquí los comentarios no están desactivados. Usted puede hablar y decir lo que quiera. Esto ha sido todo por el video. Díganme qué piensan. Y vamos a darle seguimiento. Porque lo siento interesante. Conocer qué hacen. ¿Usted entiende? Conocer qué hacen las estafas después de que pasan. Ya dieron el palo. ¿Por qué siguen subiendo videos? ¿Por qué ahora quieren información mía? Todo esto será interesante para nosotros aprender más. Y conocer más de cómo se mueven estas estafas. Y darnos cuenta de que. Ah mira. Yusy Phil hizo lo mismo. Van por el mismo camino. O eligen otro camino. Porque recuerden que quienes están detrás de estas estafas. Aunque ellos tienen un librito de cómo hacerlo. Son humanos. Y cambian cosas. Ok. Ah no lo vamos a hacer así. Porque ya. Omega Pro hizo lo mismo. Vamos a hacerlo ahora diferente. Son personas que están detrás. Cambiando el juego. Y controlando el juego. Lamentablemente. Los que metieron su dinero en Goalby 2.0. No pueden ahora ir a decir. Yo no quiero el token. Yo quiero dólares. Porque yo te di a ti dólares. No hay potestad sobre eso. Te vamos a pagar con ese token. Y si el token. Nosotros lo lanzamos. Y si tú no lo llegaste a vender. Cuando estaba en 10 dólares. En 50 dólares. Te jodiste. Porque fíjate que ellos no han hablado de qué precio tendrá el token. Ellos no han hablado de qué precio tendrá el token. Ok. Puede ser que ellos agarren y. Y hagan 5 millones de token. Verdad. Y metan 10 tokens. Para que entiendan. Meten 10 tokens al mercado. Y esos 10 tokens. Ellos le meten. 5 mil dólares. De. De liquidez. ¿Cuánto va a valer el token? Si solamente hay 10 tokens en el mercado. Saquen cuenta. Solamente hay 10 tokens. Y ellos le meten 5 mil dólares. ¿Cuánto va a haber? ¿Cuánto va a valer cada token? Va a valer 500 dólares. Es para que entiendan. Y tú en la mente vas a decir. ¡Wow! El token cuenta 500 dólares. Pero solamente hay 10 tokens en el mercado. Es esto, señores. Lo que le expliqué al inicio. Es esto mismo. Que tú dices. ¡Wow! Hay 10. Hay 5 millones de token. Pero es este. La cantidad real de token que hay en el mercado es esta. 151 mil. No 5 millones. Y por eso es que ese precio. Por esto. Te da el precio del token. ¿Verdad? Si agarramos. 2. 6. 7. 8. 9. 11. Entre. 1. 5. 1. 6. 6. 2. Te va a dar más o menos el precio del token. 17.66. No es casualidad que es el precio del token. 17.54. ¿Tú sabes por qué? Porque ahí está. Míralo aquí. Sí. Hay 8.000 BNB. Que son 2 millones de dólares. Entienden. Pero. Te hacen creer a ti que hay 87 mil dólares. Cuando no es así. 87 millones de dólares. Cuando no es así. No hay 87 millones de dólares ahí. Lo que hay realmente es 2.6 millones de dólares. Que puede sonar mucho para ti. Pero eso no es mucho realmente. Eso no es mucho dinero. Una sola cartera se puede llevar toda la liquidez del mercado. Viene otro video con el Marciano. A ver si él entiende todo eso. Marciano. Marciano Blog. Cierra sesión.